Con la presencia de numerosas autoridades regionales y la comunidad educativa, se inauguraron las dependencias del nuevo jardín infantil y sala cuna Los Alcaldes, ubicado en el sector del mismo nombre. El recinto, que tiene capacidad de atención para 67 niños y niñas del sector en los niveles a la cuna y nivel medio heterogéneo, recibiendo a niños y niñas desde los 3 meses hasta 3 años 11 meses, contó con una inversión de 167 millones de pesos transferidos desde la Junji a la Municipalidad de Valdivia para la concreción del jardín que cuenta con 462 metros cuadrados. Según explicó la directora regional de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Carolina Recaval, el recinto responde a la alta demanda del sector en constante crecimiento. La ampliación de cobertura es fundamental. Tenemos 67 cupos que hoy abrimos para niños y niñas en la comuna, comuna que ya está casi en la capacidad completa, así que estamos muy interesados en conjunto con el alcalde también de presentar nuevos proyectos de infraestructura para este año. Ha sido muy importante durante el año 2002, el 2011, perdón, en diciembre del 2011, se terminó esta estructura, por lo tanto ya tenemos una capacidad casi completa también de asistencia en este jardín. Por su parte, la directora del establecimiento y apoderados destacaron el aporte que significa tener en el sector el funcionamiento del jardín Los Alcaldes. Para la población, sí, para la población, sobre todo esta población, que es la población San Pedro, la población Los Alcaldes, San Luis, incluso la población de Circunvalación, de población Villa San Luis Sur, la mayoría de las mamás son mamás jóvenes que se han integrado prontamente, digamos, algunas adolescentes estudian y trabajan, y entonces el jardín ha llegado a ser como la salvación para sus bebés. O sea, es de mayor importancia para todos nosotros, sobre todo los que trabajamos, de que nuestros hijos pasan gran parte del día acá al cuidado de personas que son su segunda familia. Mis hijas disfrutan teniendo el jardín, el jardín es juego para ellas, es diversión, lo pasan muy bien, tienen muchas experiencias nuevas, lo pasan demasiado bien. En la inauguración, los más pequeños fueron los protagonistas de la ceremonia, quienes mostraron su talento con un acto especial. De esta manera, toda la comunidad del sector San Luis y los alcaldes se ven beneficiados con la sala cuna y jardín infantil para que ningún niño quede sin atención parvularia.